Emilia, nos estabas contando un poco de las diferencias culturales, puntualmente arquitectónicas de esta casa donde te alojaste, pero ¿qué otro rasgo particular tiene Chiapas? Bueno, Chiapas y México, la comida. La comida es muy diferente, es como, digamos, es toda base de maíz, que tiene sus grandes y eternas e infinitas versiones, se come de diferentes maneras, y cerdo, eso fue una diferencia muy grande, y también los horarios en que comen, yo particularmente estoy acostumbrada a levantarme y comer algo, allá no comen algo hasta el mediodía o hasta las 3 de la tarde, que comen esas cosas bien contundentes, que son unos tacos, unas gorditas, que son de maíz y de cerdo, esa fue otra de las diferencias que noté, que fue difícil adaptarme, pero no me costó tanto, la verdad, es muy sabrosa la comida, y cuando te dicen que no pica la salsa, en realidad sí pica, pero para ellos no, porque yo siento que ya están como, hay una parte de los sentidos que no la están registrando, porque de tanto picante no lo sienten, y eso también, fue difícil acostumbrarme al picante. Pero además es un estado que tiene un sello político bastante fuerte, ¿cómo lo viviste? Y Chiapas fue conocido en el 93 por los levantamientos zapatistas, que era un levantamiento de un ejército de indios campesinos, que antes de firmarse el Tratado de Libre Comercio de México-Estados Unidos, se levantan para decir, no, no queremos esto, porque en la medida que se levante, nuestras condiciones van a seguir empeorando. Es conocido por esa situación, y el estado, digamos, y la cuestión del zapatismo, de los zapatistas, atraviesa toda la vida de las personas. Me cruzaba con gente que estaba muy de acuerdo con el reclamo zapatista, que los apoyaba y que creían que realmente fue la manera, el levantamiento armado, la manera de poder pelear y conseguir lo que deseaban, y otras personas que no, que pensaban o que consideraban que los zapatistas son personas vagas, que deciden no trabajar y por eso están con paliacate, que es el pañuelo que se atan acá, o con el pasamontañas para no trabajar y para que nadie los identifique. En eso la cuestión política estaba muy presente todo el tiempo. También la cuestión del gobernador. El gobernador es un güero, un güero es una persona blanca en México, cuando en Chiapas el 80% de la población es indígena y tiene otras condiciones físicas. Y bueno, además este güero era como el futuro candidato a presidente de México, entonces estaba todo el tiempo esta cuestión del güero dando vueltas y de los zapatistas dando vueltas, que al principio cuesta entenderlo, pero después uno se involucra y hasta toma postura, no podés estar ahí de vacaciones, ya te empezás a involucrar desde otro lugar. Una de las maneras que hice para involucrarme fue ir a conocer un caracol. Un caracol son los lugares de gobierno, de las comunidades zapatistas que existen en Chiapas. Las comunidades son comunidades autónomas donde el gobierno no interviene en absoluto, ni en su economía, ni en su educación, ni en su salud se autoorganizan. Fui a conocer un caracol, fue mágico, fue una experiencia realmente increíble. Es como estar en un mundo diferente, y sí, es un mundo diferente. Y ahí sí ya tomé postura por este sector que es muy coherente entre lo que hace y lo que es. Durante el periodo que vos estuviste en México también sucedieron estas desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Pudiste participar de las marchas, entraste en contacto con la problemática? Sí, sí, participé de todas las marchas que se hicieron en Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas. Y además de algunas marchas que se hicieron en San Cristóbal de las Casas, que es una de las ciudades más importantes de Chiapas, aunque no es la capital. Ahí, no me acuerdo si fue a mediados de octubre, todos los zapatistas de la selva, la candona, de las comunidades, bajaron a San Cristóbal a una marcha del silencio y caminan durante horas en silencio con carteles de Ayotzinapa por los 43 desaparecidos. Y eso fue realmente muy movilizador. Además, diferentes cosas que pudimos hacer en la ciudad de Tuxtla, que es muy cosmopolita, con lo cual a veces es difícil llegar con algunos mensajes. Prendimos veladoras, que son las velas, con el número 43. Intentamos hacer desde diferentes lugares con personas ajenas a la universidad, que esto también es importante. Me pasaba con mis compañeros y compañeras que no... No se terminaban de involucrar. No se terminaban de involucrar y no se sorprendían. Claro. Y no pensaban que, bueno, algo está mal. Algo está mal. Desaparecen 43 personas y algo anda mal. Y vos, desde tu lugar en la universidad, no vas a hacer más nada que decir, pinche gobierno. Era como algo que a mí me enojaba un poco y me sorprendía. Pero después dije, bueno, la universidad tal vez los está formando para otra cosa. Y con otra compañera han montado una muestra fotográfica en el segundo piso, en Humanas. ¿Hasta cuándo se puede ver sobre Ayotzinapa y sobre las manifestaciones? Con Andrea Pichilev estuvimos las 12 en el mismo periodo en México. A ella le tocó el estado de Guanajuato. Y en las diferentes marchas que hubieron respecto a Ayotzinapa, sacamos fotos, vinimos acá y dijimos, tenemos que hacer algo con esto. Las imprimimos en grande, un poco modestamente, las dejamos en el segundo piso de la universidad, del edificio central, ahí en la Facultad de Humanas, como en un pizarrón que hay frente al bufet. Quisimos traer esta problemática, quisimos traer que nosotros estuvimos ahí, que nos involucramos, que esto pasó y que además me enteré que hace dos días pasó algo similar en el mismo estado, en el estado de Guerrero. Bueno, así que la pusimos ahí para que la gente la mire. Ya la hemos intentado sacar un par de veces, pero decimos, no, déjémosla un tiempo más. Un tiempo más. Tal vez hay alguien que todavía no la vio, así que creo que va a estar un poco más para el que quiera o la que quiera visitarla. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta charla y tus experiencias. Bueno, gracias. Nosotros seguimos con nuestro programa. Todos los años, el 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. En este marco, Wulpan TV entrevistó a Indiana Morenico, una estudiante de la carrera de abogacía, que nos cuenta su historia. Cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos de lo que no es, digamos, para todos normal, ¿o no? Que incluye muchas personas, muchos sexos. Puede ser una chica trans, un gay, una lesbiana, una chica transgénero. Todo eso comprende lo que es la diversidad sexual. En realidad, yo recuerdo perfectamente que ya a los cinco años en el jardín, yo ya sabía lo que quería hacer. Pero fue un proceso obviamente largo. Yo vengo de un pueblo muy chiquitito. Yo soy de Miguel Cané, no soy de aquí, de Santa Rosa. Y sí, encima en un pueblo es súper complicado, pero lo pude. Luché, la remé en dulce de leche, pero se puede, sí, sí. Se puede y no es que de un día para el otro. Es una transformación de a poquito. Aparte, había que aceptar lo que es tu familia, ¿me entendés? Entonces era como muy complicado en un pueblo. Encima mi familia, digamos, en un principio fue muy machista. O sea, vengo de un pueblo en donde mi papá es un gaucho. Esa es la realidad. Y la verdad que era como medio chocante que el hijo del paisano de un día para otro sea lo que soy. Pero siempre supe lo que quería y bueno, y lo logré. Cuando decidí venirme a estudiar acá a la facu, es como que tenía una mochila súper importante. Porque imagínate que chica del interior, chica trans, de pueblo, mudarse a una ciudad gigante, a lo que es Miguel Cané, y era como muy complicado. Yo venía con esa mochila de que cómo lo iban a tomar. Aparte romper con el esquema de la facultad tan conservadora. Porque yo estoy estudiando abogacía y es, digamos, que es súper estricta, conservadora. Y romper con ese esquema no fue fácil, pero lo logré. Discriminación, lo que es discriminación en sí no he sufrido. No he sufrido. Pero sí obvio las risas, obvio los comentarios por debajo. Y de algún profesor tampoco. Sí por ahí me he tenido que aguantar la posición de un profesor ante un tema que se llama matrimonio igualitario de entidad de género. Pero después no he sufrido discriminación. Yo considero que yo llegué. A ese edificio yo llegué. Entonces creo que sí o sí necesitaba una herramienta para ayudar a las demás chicas a que lleguen. Nosotros como sociedad tenemos un deber. La sociedad las impuso a que las chicas estuvieran en la calle. Porque no encuentran otra forma de sobrevivir. Entonces considero que nosotros tenemos el deber moral de ayudar a las chicas para que dejen todo lo que es la calle y todo lo que eso significa. En una época que buscaba empleo, fui a la oficina de empleo de la municipalidad y nosotros estábamos en una lista aparte. Incluso estamos en una lista aparte. Entonces hechos como estos hacen que todos los derechos conquistados volvamos todo para atrás. ¿Por qué yo tengo que estar en una lista aparte? O sea, así no estamos incluyendo nada. En realidad no conseguimos trabajo. Esa es la realidad. La chica trans no consigue trabajo. Somos las más vulnerables dentro de lo que es la diversidad sexual. Porque, digamos, un gay o una chica lesbiana dentro de todos más o menos pueden disimular, si no quieren exponer su posición sexual. Pero como nosotros somos como más expuestas. Y no hay trabajo. No hay trabajo, pero ¿por qué? Porque es toda una cadena. Ni siquiera las chicas pueden terminar la secundaria. Entonces es imposible que consigan un trabajo digno. Por eso hay que trabajar para eso. Hay un eslabón perdido en lo que es llegar a la facultad y que ni siquiera pueden terminar la secundaria. Justamente ¿por qué? Porque la discriminación en la secundaria. O sea, ellos a elegir su posición sexual, muchas las echan de su casa. Entonces hay que preocuparse por otras cosas primero. Entonces, por eso yo siempre digo que mi gran sostén fue mi familia para no decaer. Porque es así. Y las chicas, hay que trabajar para las chicas. Las chicas no pueden seguir así. Y las instituciones tienen el deber de dar el ejemplo. Lo privado es mucho más difícil. O sea, por eso creo que lo público tiene que dar el ejemplo. Sí o sí. Porque nosotros no podemos obligar a lo privado a incluir a una chica trans. Pero sí dar el ejemplo desde lo público. Se avanzó muchísimo. Lo único que queda por resolver es la inclusión en diferentes ámbitos. Como puede ser lo educativo, lo laboral. Pero porque si no, no vamos a... Las chicas no van a salir de... O sea, una realidad. Amo la política. Milito hace muchos años. Y ahora con mi carrera y con lo que es el espacio que me da la organización, creo que se puede defender, incluir y apoyar a las más vulnerables, que son las chicas trans, los gays, lesbianas, trans, transgéneros. Es que cada día hay que rimar una barrera. Una barrera más, una barrera más, una barrera más. Te haces fuerte con todo lo que te pasa a lo largo de toda tu vida. Porque no es fácil. Es como me dice una amiga. Nosotros tenemos a vos, tenemos ahora súper entera. Pero detrás tuya hay una lucha íntima. Que es tremenda. Y es verdad, porque es así. La Universidad Nacional de La Pampa, a partir de una resolución del Consejo Superior que data del año 2012, posibilita el ejercicio de derechos de personas transexuales, travestis y transgénero, a partir del reconocimiento de su identidad adoptada y autopercibida. Hemos llegado al final de este programa. La vía de comunicación es ulpamtv.com y recuerde que todos nuestros programas están disponibles en nuestro canal de YouTube. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!